Este es un mensaje para todos los terrícolas, soy Célula, y voy a destruirlos con mis músculos. Para que veáis que la cosa va en serio, mirad mis ojos, hablo muy en serio, voy a destruir este planeta, hijos de puta. Bueno, ya estamos saliendo por la calle, la gente me mira raro, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa algo raro? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo raro, tío? ¿Me estás mirando raro? ¿Para que Célula no puede ir a hacer una vuelta, o qué? Madre mía, como vea el freezer, lo voy a reventar. La gente mira, como si, no sé, como si nunca habría visto Dragon Ball. ¿Quién de aquí no ha visto Dragon Ball? Ahí está el mismo. No, no, nunca no se